El grupo de manifestantes fueron captados bebiendo y bailando en un tono de lima, por lo cual fueron criticados en las redes por gastarse la plata de las donaciones en fiestas y alcohol. ¡Felices! Doc contra Tina Bolander se llama el concierto y bacán. La gente está sacándose, teniéndose el juego, después de la marcha, desestresándose un poco, ¿no? ¡Felices!